Así de emotivo fue el reencuentro de Emily Barrantes y su abuela, quienes son parte de los más afectados por la avalancha en el río Aguasarcas en San Carlos. Su esfuerzo, dice, valió la pena, al rescatar lo que se pudo. El resto quedó sepultado varios metros debajo de lodo, escombros y de piedras. Bueno, cositas mínimas, de mi parte, baldecitos, partes, lo más importante que sacamos en realidad fueron cilindros de gas. Ayer ilusión, porque ayer el ratito que nos dejaron sacar cosas, encontramos papeles, pero no eran de nosotros, eran de otra gente. Igual bendición, porque aquí todos somos una familia, sillas, cositas así, sucias, embarrialadas, pero tal vez le pueda sacar un doble uso, ¿verdad? En total son 16 los negocios arrasados por el ALUD y al menos 6 viviendas solo en este punto de impacto. En casos como esto, las manos nunca sobran y amigos y familiares no lo pensaron dos veces para dar un granito de arena. Este día aquí todo esto era material del gimnasio, steps, colchonetas, cinturones, cosas más pequeñas, todavía lo más grande debe estar adentro enterrado, pero sí la cantidad de barro es bastante grande, entonces hay que evaluar si estas cosas que sacamos todavía funcionan, esperamos que sí y a seguir trabajando. Las cuadrillas se encargaron de limpiar el puente y de reestablecer los servicios públicos, mientras las autoridades monitorean de cerca del izamiento que luce así en la parte más alta. Hay comunidades donde los vecinos tienen que estar totalmente atentos, si el cauce aumenta deben alejarse y lo recomendable es que no estén ubicadas sus viviendas, o sus negocios al margen del río porque van a seguir bajando avalanchas. Se mantiene este mismo volumen de área deslizada con algunos pequeños desprendimientos en la parte alta, producto de la inestabilidad residual que queda en la zona. Hay acumulaciones de material que se estancan, por decirlo así, en ocasiones en el cauce y el mismo cauce se encarga de irlos lavando poco a poco, no genera como una acumulación de agua grande o considerable que vaya a generar o disparar algún flujo de lodo importante, entonces de momento lo que se ha caído en el cauce se lava constantemente, con la condición de que si nos cae una lluvia más intensa, pues esto sí va a generar un aporte más de sedimentos hacia la parte baja. De momento el paso por el puente se mantiene cerrado y se corre para abrir lo antes posible, sin embargo se deben realizar algunas obras de protección y evaluar las dos estructuras por completo.